Y ahora que se va a ver que tú estás llorando, después de tantos años cantinando Tú la tenías como si fueras felicienta, tú la perdabas como si fueras tu sirvienta Y ahora se te va, se te va, se fue, y ahora estás peleando como un bebé Para que aprendas, sin que tú no aprendas, te lo digo suavecito para que a mí tú me comprendas Tú eres tú más sobrero que grites y lo olvides, esos son complejos que te enferman y me siguen por eso All that you want, kiss another baby, she's gone tomorrow one All that you want, kiss another baby, hey, 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 hey Ya no se quiere, y te estén habitando, más caro asando Ella es lo que quiere, y está toda la noche, y ella me ha Lleguaste con su corazón, no tienes perdón La usaste sin que daba razón, llenaste de dolor La grabante poco a poco con su magia y alegría Contigo ya sentía que no tenía nada de vida Esa es la que termina siempre con la persona que no te conviene Porque dice el viejo de plan que para ayer para nunca muere Por eso vende y es pa' que no recuerde A ella no le gusta los machitos con chubetes Pero eso vende y es pa' que no recuerde Pero eso es tu dinero chulo, pero vente por él All that you want is some other baby Just one to one, we're pulling all that you want Y esa no le gusta el reggaeton Y acá se dice Ella lo que quiere, que reggaeton y bajo Va a estar bajando Ella lo que quiere, que está toda la noche Y esa no le gusta el reggaeton Maravilla, maravilla, maravilla el reggaeton Y vamos a terminar Y pa' antes, y pa' atrás Y pa' antes, y pa' atrás Y dice Nos quieren a contigo ya Fiesta y reggaeton a amar La niña quiere mambo Así que dale tanto Fiesta y reggaeton a amar No quieren a contigo ya Fiesta y reggaeton a amar La niña quiere mambo Así que dale tanto Fiesta y reggaeton a amar No quieren a contigo ya Fiesta y reggaeton a amar La niña quiere mambo Así que dale tanto Fiesta y reggaeton a amar ¡Suscríbete al canal!